La Escuela Secundaria Técnica Número 219 Luis Leonardo Colosio Murrieta, de la Comunidad Los Almendros, municipio de Siguatanejo, está en el olvido por parte de la Secretaría de Educación Guerrero, pues carece de personal docente, administrativo e intendencia desde el 2014 y además, desde hace más de un año, tienen problemas con la energía eléctrica. En entrevista, el director de la Secundaria Técnica Número 19, Leonel Rosas Maciel, indicó que necesitan maestros para las materias de Tecnologías, Español, Ciencias, Artes, Educación Socioemocional e Inglés, así como también una secretaria, un prefecto y un intendente para atender a la población escolar de 217 alumnos. Comentó que varios docentes están trabajando horas extras sin recibir una remuneración, incluso en el caso de la maestra de inglés, los padres de familia se cooperan para darle 1,200 pesos mensuales para apoyarla con sus pasajes. En ese sentido, Rosas Maciel indicó que han solicitado de manera directa al director del personal de la SEC, Genaro Sánchez Espinosa, que resuelva la situación, pero por falta de presupuesto no se ha podido. Por otra parte, desde el ciclo escolar 2018-2019, comenzaron a tener problemas con la energía eléctrica. Recordó que en febrero del año anterior, enchufaron una laptop y se generó un cortocircuito, dejando a la escuela hasta la fecha, parcialmente sin el servicio. Actualmente no tienen energía eléctrica dos aulas y la dirección. Asimismo, tienen seis computadoras quemadas y constantemente se queman los focos porque la energía eléctrica no es estable. Ante eso, han buscado el apoyo de las autoridades, pero no han tenido respuesta favorable. Hiciera una revisión total de circuitos eléctricos en la escuela para evitar principalmente algún accidente, alguna problemática con los alumnos que son el centro de atención realmente en la escuela. Y por el apoyo que nos brinda esa asociación de Laurel Patri, pues ella está muy interesada en que los niños tengan el reforzamiento académico a través de la internet y las computadoras que ellos mismos nos donaron. Entonces, 30 computadoras sin utilizar en este... Sí, el área administrativa, pues también sin servicio de internet y de computadora. Así que nos dificulta el trámite administrativo. ¿Para hacer y subir y dar de alta el sistema y todo eso? Sí, mandar información y todo, pues no... Lo tenemos que hacer a través de un ciber. El director comentó que es la sociedad civil la que los está apoyando con las mejoras de la energía eléctrica que hasta la fecha no han podido resolver. Como consecuente, los alumnos tienen que estudiar la primera hora a oscuras, es decir, 50 minutos. Situación que comienza a colmar la paciencia de los padres de familia, quienes advierten que se organizarán para tomar otras medidas. Eliud Patiño, Meganoticias.